No es verdad que tiempo una palabra no equivale a más Es como decir, lo siento a una roca tirada en el mar No es nada, no es nada Mi cuarto oscuro da más intensidad que tu calor El día frío protege mis heridas y esta canción No es nada No es nada Estás diciendo que todo es igual para ti Solamente nada Eso fui un desliz del barniz Que pasó por aquí Las palabras duras y tu forma de pensar Tengo razón Si es cariño Hay muchas otras maneras Para expresar lo amor No es nada 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 Para ti, solamente nada, eso fue un desliz, el barniz que pasó por aquí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Muchas gracias. Muchas gracias.